Nativo Eniaca me haré, aborigen de esta tierra Con tu sello bautizaste, Córdoba y tras las sierras Dos bellas lomas se asoman, como de madre sus mamas Nombre del léxico quechua, ñuñu de la pachamama Se elevan en la ribera, bien a la orilla del cauce Como marcando la zona, en el río de los sauces Bordeando las altas cumbres Verde y marrones, mil tonos Te saludo con el alma Querido pueblo de Nuno 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 Comechingo Nongamira, Sanabirona, Yampitín Cazadores de Guanacos, ellos vivieron aquí Pegadito a las Rabonas, antes de Mina Clavero Yuta Provincial 14, departamento San Alberto Se elevan en la ribera, bien a la orilla del cauce Como marcando la zona, en el río de los sauces Bordeando las altas cumbres Verde y marrones, mil tonos Te saludo con el alma Querido pueblo de Nuno 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 Gracias por ver el video.